¡Ordera Sube! ¡Amigos, amigas, activa la fiesta! ¡Ariba los novedad! Entra el carpeño, con lóquias. ¡Adelante! Suscaremos el sonido hasta que tu cuerpo vuelve ¡Vamos, vamos! Trocitos uno, ¡Adelante! Bienvenidos pasajeros de este viaje agotinante Sensible, pero piensa, inmune Bienvenidos al planeta, hoy contengo combustible Más colombia, fieliza, creceo, poderos vitales Piezas, 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 locas como esta ¡Viva la pieza! ¡Viva la pieza!